Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos los lectores de QNQ.com. Estas son las noticias más importantes de este martes 5 de septiembre en nuestro portal. Iniciamos con hechos nacionales. La organización criminal Clan del Golfo está dispuesta a someterse a la justicia. Así lo informó el presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien además aseguró que ya le pidió al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía que procedan a evaluar la solicitud. En otras noticias, con un jardín de 167 metros cuadrados, con 2.665 especies de plantas diferentes, embellecen la nunciatura apostólica para recibir al Papa Francisco en Bogotá. Asimismo, también se ha embellecido con mantenimiento de arbolado y jardinería, otros puntos claves de la ciudad. En otras noticias, la línea 155 fue implementada por la Consejería Presidencial para la equidad de la mujer y es operada por la Policía Nacional. Este 4 de septiembre se cumplen cuatro años de brindar orientación gratuita para todas las mujeres que son víctimas de los diferentes tipos de violencia. En otros hechos, 7.000 jóvenes colombianos podrían ser deportados de los Estados Unidos, pues el gobierno estadounidense anunció este martes la anulación del programa DACA que permite por dos años renovables la estadía y trabajo a quienes desde antes de los 16 años ingresaron a los Estados Unidos sin documentación. Y para finalizar, en noticias del mundo deportivo, la selección Colombia logró un importante empate 1 a 1 ante Brasil. El combinado nacional llega a 26 puntos y se acerca al Mundial de Rusia 2018. Para más información pueden ingresar a quienike.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como quienike en Facebook, en Twitter y en Instagram. quienike.com, el placer de saber, ver y oír más. Gracias por ver el video.